Bienvenidos a mi segundo video del final de Jujutsu Kaisen, nos quedan 3 capítulos y su Kuna Kaisen ahora si ha terminado. El rey ha sido papeado y en este video vamos a hablar analizando la traducción al español, agregando nueva información, pero aún así te invito a ver mi primer video y te advierto de spoilers. Megumi Fushiguro ha vuelto ya recuperado su cuerpo en un final que ha dejado a internet debatiendo acerca de si es un final insípido o bueno. Aún quedan 3 capítulos, pero el que Megumi haya vuelto nos ha dejado una resolución al problema de su Kuna. Esta ha sido la segunda vez que Gege nos dibuja así al rey con bocas y ojos como una sombra. La primera vez fue en el borrador y representaba una enfermedad que vivía dentro de Megumi. Lo cual me parece importante, Megumi Fushiguro y su propio nombre dicen un montón. Su Kuna es el rey de las maldiciones, pero Megumi viene del japonés bendición. Su padre le puso así porque al nacer Megumi le traería mucha plata, mucho dinerico, ya que lo iba a vender al clan Zenin si podía invocar a Majoraga. De la misma manera encontramos una conexión importante con Itadori, ya que ambos amigos nacieron por conveniencia de sus padres, algo que me llama mucho la atención. Megumi era el contenedor original del rey de las maldiciones. Recientemente en el capítulo 256, si no me equivoco, su Kuna hablaba acerca de cómo había descubierto la identidad del padre de Yuji Itadori, siendo Jin Itadori. Así que su Kuna e Itadori eran sobrino y tío. Kenyaku había planeado el nacimiento de Itadori especialmente para ser un contenedor de su Kuna. Así que con este final, esta información tiene más sentido y el autor aún puede explorar la conexión que tienen como tío y sobrino, lo cual tuvo influencia para mí al final. Su Kuna siendo reducido totalmente a una bacteria, pues representa lo que te dije del borrador, ya que él nacía como una enfermedad. Al principio, Gaya Gutami quería plantear su historia en un hospital y que las maldiciones en realidad surgieran como enfermedades que poseían el cuerpo de la gente, algo que es muy real. Como a veces las personas son vehículos de algo que no quieren, en este caso maldiciones y cosas horribles. Esto es lo que representaba su Kuna, no representaba algo positivo. Yuji termina por ganarle la partida, ya que termina por hacer realidad su voluntad. Yuji se había ofrecido para ser destruido junto con todos los dedos de su Kuna que vivían dentro suyo. Pues así su Kuna es reducido a su forma original o su forma base, una simple enfermedad. Ya sin los dedos, ya sin los 19 dedos, como se había planteado en sus últimas palabras, ya que quería quedarse en Fushiguro Megumi. Ese era el plan original también de Gaya Gutami. En la serie, pues retomamos todas estas ideas del borrador que me parece importante que muchos lo lean. Porque es muy sencillo criticar la obra, es muy sencillo sacarte argumentos de One Piece porque no te gustan los finales, porque te gusta que las cosas sigan y sigan. Pero desde el borrador, Megumi estaba planteado para ser el contenedor de su Kuna y tanto el enfrentamiento contra Goyo como el regreso de Yuta, el cual ya existía cuando se hizo este borrador para serializar la historia, me parece que terminan por marcar el final. Las ideas originales de Agutami, pues regresaron para cerrar su historia y este borrador nos dejaba ver sus ideas originales. No es que él esté aferrado o que haya utilizado un borrador para un final, eso es algo simple, sino que él está expresando sus ideas más sinceras y que nos deje ver este borrador. Nos deja ver que su final ha sido totalmente planeado por él. Por lo tanto, si tú prestas atención a lo que el mangaka ha contado todos estos años, verás que Jujutsu es una historia preciosa que está conectada de principio a fin. Ya está cocinada, no sé qué quieren más los fans que la critican o qué es lo que quieren los fans de One Piece que siempre quieren platos nuevos. Si un plato es malo, por más que sea nuevo, es malo y ya. Pero Jujutsu Kaisen es un plato cocinado con una receta que el mangaka ha seguido y ya está listo. ¿Qué más le vas a poner? ¿Lo vas a sobrecocinar? No. Acá se deja en claro que existen dos versiones de Sukuna como los hermanos que se planteaban, ya que te dije al principio del video que Yuji es el sobrino de Sukuna. La versión que vive en Yuji y la versión que vive en Megumi son distintas. Lo cual me gusta ya que Itadori estaba planteado para ser un personaje aparte de Sukuna y es él quien finalmente termina por derrotarlo y liberar a Megumi de esta maldición. Tal cual le había prometido en el borrador ayudar a las personas y ayudar a Fushiguro. Siendo ese el objetivo del Itadori del borrador, el Itadori original, salvar a Fushiguro. La separación de Sukuna nos deja ver que está conformado de dedos y ojos ya no como una bacteria, pero estos dedos de Sukuna terminan por ser su forma final. Como dije en mi primer video, me recordó mucho al ritual que utiliza Itachi para sacar todos los restos de Orochimaru que se habían alojado en su hermanito Sasuke debido a que este le había mordido con la marca maldita. Existían muchas personas con la marca maldita y Itachi antes de morir quería sacar todos los restos de Orochimaru, la serpiente de su hermanito. Pues lo mismo termina por hacer Yuji cumpliendo su voluntad de exterminar los 19 dedos de Sukuna y desterrarlo de esta tierra, convirtiéndolo así en el caído y cumpliendo su misión de que Megumi estuviese vivo. A muchos les recuerdo que esto es un shonen y en verdad tanto Naruto como Jujutsu son del mismo sello editorial, así que tiene sentido. Su kuna termina por ser vapuleado, humillado y papeado por Itaduri reducido a un simple ojo, a una simple mancha de nada sin poder seguir aferrándose a este mundo. Por lo que para mi todo esto tiene sentido con las palabras de Gojo de si, yo ganaré. Y me parece que este capítulo termina por representar precisamente eso, la victoria del profe Gojo con sus alumnos sanos y salvos y el rey Sukuna totalmente papeado y humillado. Como es reducido a una simple bolita me recordó al final de Majito en Shibuya. Y es que desde hace una semana si viste uno de mis videos, pues muchos japoneses mencionaban las grandes similitudes que había entre lo ocurrido en Shibuya con Majito y lo que finalmente terminó siendo el rey de las maldiciones. Totalmente reducido por Itaduri a una bolita. Antes de irse declara que es una maldición como una enfermedad justo como el borrador y promete regresar, por lo que este cierre suena a que habrá una parte 2 de Jujutsu. ¡Oppi! ¡Suscríbete a Itaduri Yuji-kun! Ese capítulo comienza a lo raro, Megumi despierta después de que su cuna es derrotado y tenemos la misma cajita y todo que cuando Gojo traía de vuelta a Itaduri y hacían el oppi. Lo cual me parece que se puede convertir en un icono para Jujutsu Kaisen. Pues bien, esto me parece que le da ese enfoque como te dije a que toda la historia esté cocinada. Y si tú vuelves a ver la primera temporada, lo que es este momento justo antes de Kyoto te va a parecer espectacular, así como todo el primer arco. Es por eso que me encantan las historias que cuando terminan te hacen volver a ver todo y te enseñan que el autor ya tenía planeado absolutamente cada detalle. La primera temporada de Jujutsu es increíble y ahora sabemos las intenciones originales del autor. Que Yuji fuese un personaje separado de su cuna, que Megumi fuese el contenedor original, etc. Todo esto me parece que se fue explorando de forma muy interesante y este final me parece el final de su cuna. Un personaje que no estaba en el borrador y fue creado especialmente para la serialización y el anime que conocemos ahora. Yuji era un personaje aparte como finalmente lo fue, como lo es al principio de la historia. Por lo que me parece importante recordar estos datos que el autor nos ha sido revelando justo ahora que iba a terminar. ¿Para qué? Para que volvamos a ver todo y disfrutemos con sus ojos, con todo el significado que debe de ser esta obra. En verdad, hay muchos detalles presagios del verdadero destino de Megumi, pero no son porque sí, sino porque son los que el autor había planeado originalmente con su cuna, que como te dije, fue creado especialmente para esta entrega. Y Megumi también era el contenedor original. Así que lo que vimos después que Mappa tomó las riendas del anime, son las ideas originales del autor. Esta historia nos cierra con el destierro de su cuna y con Yuji cumpliendo su propósito como personaje. Lo cual era salvar a la mayor cantidad de personas. En el borrador quería salvar a Megumi de esa maldición que sería su cuna, como lo vimos lleno de bocas y ojos, como una sombra que quería atraparlo y hacerlo caer. Pues todo este tema de los hospitales está ya desde el principio. Así que esto también le da sentido al personaje de Itadori y todo el viaje que ha recorrido desde acá. La razón por la que yo me puse al día, muchos pensarán que es por visitas, pero no. Fue porque yo soy licenciado en Derecho y Higuruma y su sentencia de muerte me llamaron la atención una vez finalicé la segunda temporada. Hubieron varios amigos que me comentaron de esta historia, pero cuando llegué a este caso legal de su cuna contra Itadori me encantó. Porque estudié leyes y el mangaka Agutami consultó a verdaderos abogados, doctores en leyes, para crear las leyes de su mundo y los dominios. Algo que él ha planteado como si fuese una constitución. Así que Jujutsu está planeado meticulosamente y significa algo. Muchos no saben interpretar las leyes porque están en un lenguaje ambiguo. Por eso digo que hay que interpretar Jujutsu y no reaccionar. Estamos acostumbrados a reaccionar como si fuesen noticias, como el One Piece ha acostumbrado a muchos a consumir. Solo reaccionando, solo gritando, solo escribiendo su grandiosa opinión, pero no interpretando con el cerebro. Así que en lo personal, este final me parece lleno de significado y mi cerebro se ve estimulado. Más que mi corazón y más que otros instintos, me veo estimulado cerebralmente. Visto en retrospectiva, este gran arco que es toda la batalla contra su cuna, sin duda me recuerda al retumbar. Es de esos arcos llenos de acción que van a ser una locura para animarse. Y esa sensación tengo, que es una historia que claramente daba para más, aunque eran tres capítulos con un montón de dudas. Pero que esta batalla se sintió anticlimática para algunos porque esperaban algo más. Pero siempre fue el objetivo, la batalla contra su cuna y lo de Shinjuku estaba planteado para ser así. El punto es que lo seguimos en tiempo real y los fans de One Piece, como te dije, están acostumbrados a que todo son noticias. Pero si tú lo ves, la gran fotografía, pues ves la información que salió a lo largo de estos meses, que fue el borrador. Leíste el volumen cero aparte, viste la película y la disfrutaste. Es donde para mí Jujutsu tiene el encanto. Si lo disfrutaste solo porque sí y no por reaccionar o ir desesperadamente a consumirlo, a meterte a la boca y saber qué es lo que están diciendo los demás. Para mí queda muy en claro que este es el final de su cuna. El concepto con el cual giramos esta historia y el principal antagonista al final. La incógnita con la cual estaremos una semana al pendiente ya que no hay capítulo es el destino final de Okotsu Senpai. Ya que muchos dicen que lo van a recuperar y así finalizamos este capítulo con todos los hechiceros en búsqueda de Okotsu. Que aparentemente está siendo secuestrado o alguien quiere utilizarlo. No se ha aclarado qué es lo que pasó después que manubrió el cuerpo de Goyo, después que replicó la técnica de Kenyaku. Y es que se ha planteado que Juta claramente podría perder la vida y todas las consecuencias que hemos visto en capítulos anteriores planteadas por Shoko. Que podría tener Okotsu al estar en el cuerpo del profe Goyo. Por lo que esa es la duda con la cual cerramos el destino de Okotsu. Ya que Rika, la maldición del amor como se planteó en el volumen cero según Goyo. La peor maldición de todas es el amor. Rika ha cambiado al consumir a Kenyaku. Kenyaku dio a luz a Yuji Itadori al manipular a su madre. Así que esto podría ser el hilo final para ir aclarando todas las dudas. El último vistazo que tuvimos acerca de Juta fue este en el cual Rika estaba llorando. Mientras este sufría los daños de la técnica maldita de Kenyaku y el enfrentarse cuerpo a cuerpo a Ryomen. En tiempo real lo de las cartas y este final tan amable y muchos anticlimático que es cuando Goyo se disculpa por la muerte de Toji. Y pues le revela a Novara dónde está su mamá. Nos deja este final en tiempo real. Estas dos semanas nos dejan esta paz pero existen muchas dudas con respecto a Okotsu y Kenyaku. Como sabemos Rika se comió un dedo de su cuna e intentó replicar parte de su técnica maldita. Por lo que hay cosas por explicar aún un hilo muy importante que nos llevará también hasta el propio Kenyaku y el nacimiento de Itadori. Como te dije tanto Itadori como Megumi tienen en común que nacieron por conveniencia uno de su madre y el otro de su padre. Por lo que estos tres capítulos y el que Yuta sea el protagonista real del final o bueno de esta temática final. Nos hace recordar el capítulo cero el piloto. Las ideas del borrador y del inicio siempre van a ser importantes para el mangaka y justo con eso vamos a cerrar la historia. Por lo que simplemente les recuerdo que Jujutsu es una historia y es arte y no son noticias para que reacciones. Quedan tres capítulos. Quedan tres capítulos para que revises todo lo que has aprendido de Agutami. Para que lo disfrutes y conectes. No para que reacciones y nos des tus grandiosas opiniones. Es para que tú interpretes al mangaka y quieras hablar de su trabajo. Y no de lo que a ti te gusta y que viste hizo Goda hace mucho tiempo o lo que sigue haciendo semana a semana. Giai Gutami nos ha presentado una historia con un cierre y ahora Okotsu protagonizará ese punto y final. Gracias por haber visto mi video. Y como he dicho antes el cierre me pareció muy de shonen. Pero eso no es algo malo. Hay que recordar lo que estamos leyendo. No podemos esperar algo fuerte, algo para adultos. Y el sello es para niños de 13 años. En verdad chicos quiero que piensen lo que han estado consumiendo. Los fans de One Piece acostumbrados a reaccionar y a criticar todo. Están hablando de una serie para niños de 15 años. Por favor reaccionen y entiendan que ya son adultos y tienen que darle el enfoque adulto. Hay que interpretar y hacer trabajar el cerebro no solo las manitos. Como decía Fricks Lang, uno de los primeros cineastas más importantes de la historia. El intermediario entre las manos y el cerebro debe de ser el corazón. Y me parece que con eso cerramos con un gran corazón de gege. Y como dije este ha sido un shonen que me volvió a emocionar como en su época Naruto cuando yo tenía 13 años. Yo si sabía lo que estaba leyendo. ¿Y tú?